En contra de que aparezca otro sindicato, así como lo escucha, sucede en el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral ISRI. Ahí el sindicato de trabajadores protestó por la creación de un nuevo sindicato y esto dice, dicen al menos las personas que no están a favor, que pondría en riesgo su libertad sindical. Además denunciaron una serie de necesidades para atender a los pacientes de este instituto de rehabilitación entre los que figuran personas mayores de edad, personas ciegas, entre otras. Hablaron al respecto sobre este caso. Escuchen. El día de hoy hemos hecho una actividad de carácter administrativo en demanda contra la patronal por un ataque directo a las libertades sindicales, ya que para crear un nuevo sindicato acá en la institución andan promoviendo la desafilación de las personas que forman parte de nuestro sindicato CITRA ISRI. Entre otras cosas también tenemos de que en los 10 años nunca compraron lavadoras para el centro de atención Sara Saldívar y también tenemos que en el centro del aparato de locomotor ya llevamos entre 4 y 5 años más o menos de que se armó el aparato de rayos X y tampoco se hizo nada para poder comprarlo.